Con una amplia convocatoria se llevó a cabo este seminario en Pérez Celedón organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres. La actividad se llevó a cabo en las aulas de catequesis en San Isidro del General. La intención es que las mujeres aprendan durante cuatro horas lo más esencial para trabajar en sus propios proyectos. Pertenecemos acá a la Comisión Interinstitucional de Gestión Empresarial, que está conformada por diversas instituciones públicas que conforman esta comisión, que en articulación con estas instituciones es que estamos en todos los cantones de la región Brunca, estamos haciendo estos seminarios de empresariedad para mujeres. De hecho hoy superamos las expectativas, hoy tenemos 140 mujeres empresarias o con ideas de negocio, acá reunidas, recibiendo diferentes charlas de las instituciones públicas participantes. En esta oportunidad participaron funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Se hacen charlas simultáneas de una hora, por lo tanto las señoras se van rotando y recibiendo información de todos los productos y servicios que tienen que ver con empresariedad. Esto con la finalidad de que fortalezcan su autonomía económica, aclaren dudas, reciban todo este tipo de capacitación que les ayuda mucho a poder gestionar todos sus trámites y todo lo que quieran emprender. La convocatoria se hizo por medio de la base de datos que tiene la institución. Bueno, nosotros tenemos bases de datos, ¿verdad? Se hace un concurso a nivel nacional que se llama FOMUJER, ¿verdad? Donde se reciben formularios de proyectos, de perfiles de proyectos y nosotros tenemos esos listados, ¿verdad? Donde las mujeres presentan su idea de negocio con la finalidad de que este contenido económico les ayude a impulsar su proyecto. Entonces tenemos esas bases de datos, también referencias de organizaciones, ¿verdad? Que ya están debidamente conformadas y con proyectos acá en la zona. Por lo general también ofrecemos asesorías, ¿verdad? A nivel de empresariedad, entonces todas esas bases de datos nosotros las manejamos. Las participantes consideran necesario este tipo de seminarios porque les permite tener la información básica para saber cómo arrancar sus proyectos. Para mí es un conocimiento más, algo muy importante porque así nosotros las mujeres podemos emprender nuestros propios proyectos. Al menos yo trabajo con plantas aronamentales y mis plantas son orgánicas, yo trabajo en la línea orgánica. Hace años me formé en el INAH y he estado luchando duramente, siento que es muy duro para las mujeres empezar algo así porque por la forma en que nos hemos criado totalmente distinto a los varones, entonces nos cuesta bastante más, pero es posible, nosotros podemos hacerlo. Y esto ayuda a que la mujer se decida a decir, tengo mi propia empresita. Nosotras en el Comité de Desarrollo de la Familia de Copeagri actualmente estamos trabajando con 22 grupos, prácticamente abarcamos todo lo que es el Cantón de Pérez Celedón y este tipo de actividades promueven demasiado lo que es el emprendedurismo y el liderazgo en las mujeres y bueno, simultáneamente se están dando charlas de muchísimo interés que son herramientas para que las señoras puedan seguir adelante. Y que se animen a emprender los proyectos. Y que se animen, que se den cuenta de que nosotras las mujeres también podemos salir adelante con nuestros proyectos y nuestras familias. Este seminario se realiza una vez al año en cada uno de los cantones de la zona sur.